Hola hermosísimas, espero que estén súper bien. Bueno, déjenme comentarles que este video no va a ser en sí un video tutorial, ¿sí? Quiero comenzar a hacer reseñas de productos de los cuales a mí me gusten o los pueda recomendar e incluso hacer otros de productos ahora sí que de primera impresión y comentarles al final qué tal me parecieron, ahora sí que mi humilde opinión, ¿sí? Creo porque realmente es de lo que más me preguntan, me preguntan muy seguido por productos que qué cosas recomiendo para ciertas áreas del rostro, del cuerpo, etc. Entonces, bueno, realmente sí es cierto. Sirve mucho el poder realmente conocer la experiencia de otra persona con algún producto para tú basarte si comprar ese producto o mejor irte por otro. Sobre todo porque ustedes saben que en esta cuestión de cosméticos muchas veces pues hay muchos que no son muy baratos entonces, bueno, para saber si dices, por ejemplo, a lo mejor este producto me cuesta, no sé, 200 pesos y ese me cuesta 300, pero el de 200 no me funciona para nada, dicen que es una porquería, por así decirlo pues mejor me voy con el de 300, ¿no? Porque sé que es algo que me va a probar y que vale la pena. Entonces, bueno, voy a estar poniendo obviamente de todo tipo de productos, ya sea económicos pero de una muy buena calidad como ciertas marcas que les he mencionado y otras pues obviamente de rangos un poquito más elevados, ¿sale? En esta ocasión, chicas, quiero hablarles de este producto, ¿sí? Este delineador que como ustedes saben me han visto utilizarlo en demasiados tutoriales si no por decir en realidad la mayoría de mis tutoriales. Este es el delineador de la marca Physicians Formula y es un delineador líquido, ¿sí? Pero que ya viene ahora sí como que en pluma y listo ya no tienes que estar como que metiendo la brochita y sacándola para aplicar más. ¿Por qué quise hacerles esta reseña, chicas? Me han estado preguntando que este delineador, ¿qué tiene de especial? A comparación de otros delineadores, de otros productos. Entonces, bueno, de eso les voy a hablar aquí. Les cuento que sí he probado demasiados, en serio, no tienen una idea de cuántos delineadores he probado y puedo decir que hay muchos que me han gustado pero realmente que no los vuelvo a repetir. Entonces, eso es como que algo que dicen, bueno, ok, me agradó pero entre sosos, o sea, creyendo que todavía podemos mejorar ese producto y probar otros. Sí he probado de otras marcas y la verdad puedo decir otros que me han encantado. La única disyuntiva es que son productos que elevan muchísimo más el precio de este delineador. Entonces, bueno, empezamos a leer. Lo primero que pueden ver, viene en su cajita, muy bien. A ver, les voy a hacer un acercamiento. Así, viene en su cajita. Dice que es un delineador de precisión con un aplicador de precisión. Es dos en uno porque a lo que dicen aquí trae un serum que te ayuda a que tus pestañas se mantengan sanas e incluso que crezcan. Bueno, ahí sí les puedo decir, chicas, que realmente yo lo utilicé ya por mucho tiempo y la verdad no sentí ninguna diferencia en cuestión de mis pestañas. Pero ese delineador la verdad es que me fascinó. Así que bueno, eso ya es como que punto aparte. Y bueno, vamos a abrir este delineador para que puedan verlo. Que no lo hayan visto, pero ahora este lo presento mucho mejor. ¿Sale? Siéndoles sinceras, además de que el producto me fascina, la verdad es que la presentación de este delineador me encanta. Es súper preciso. Como pueden ver, la punta. Pueden ver ahí, la punta está súper, súper precisa. ¿Sí? Este... Está con una punta increíble. Puedes llegar hasta el lugar más difícil. Voy a poner de comparación otro. Este, la verdad, chicas, bueno, yo sé que no voy a hacer una reseña de este producto. Pero aprovecho para decirles porque no voy a hacer más reseña nada más de este delineador. Me choca. Es este delineador. Literal, lo compré y gasté el dinero a lo tonto. ¿Sí? He probado otras cosas de esta marca y me han salido muy, muy buenas. De hecho, yo las considero como una marca económica de calidad. Elf, este, esa marca. Probé este delineador que es Waterproof Eyeliner Pen. Y, sinceramente, no. Como pueden ver, ahí está. Si dices, ay, bueno, se ve una puntita también precisa, súper bien. Les voy a hacer un swatch para que vean realmente. ¿Sí? Ahí está. Al parecer, ahí pinto bien. ¿Por qué? Porque lo agité. ¿Sí? Hay veces que ni siquiera quiere pigmentar. Por ejemplo, si hago una línea solamente con la rayita. Miren, ahorita sí está pintando, estamos de suerte. Pero ese no es el problema. Igual, al batirlo, al estar haciendo esto, pues, ¿qué decimos? No hay mucha, mucho problema porque pues igual lo batimos y lo vamos aplicando, ¿no? Pero esa no es la razón. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a esperar a que se quede, ¿ok? La otra razón por la que me gusta es... Este no es un plumón, chicas. Es un... Es una brocha, ¿sí? Es una brocha, no es un plumón. Este es un plumón. Les quiero mostrar la diferencia. Como pueden ver, dicen, ok, los dos tienen una punta agradable. Se ven con una punta precisa. ¿Sí? Pero ahí va lo que les digo. Bueno. Ahí está. Ahora va el swatch, ¿ok? Este, pues, ya lo vieron. Ahora, les quiero mostrarles este. Pueden ver la línea tan delgada, en serio, que puede hacer este delineador. E incluso puedes hacer líneas más gruesas, ¿sí? Ahí está. Estas dos líneas son del delineador de Physicians Formula. Y estas dos son del delineador de E.L.F. ¿Ok? Ya ahorita está seco el producto. Quiero mostrarles por qué me chocan. Literal, el producto ya debe estar seco. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Bien. Vean por qué me choca este producto. O sea, literal, no dura nada. No se los miento, no lo estoy tallando con fuerza. Y ahí ya dio mucho de sí. Si aplicamos una pequeña línea. Aquí. Y a lo mejor la dejamos secar un momentito en lo que les enseño las otras. Aquí pueden ver. Incluso esta la estoy tallando con ganas, ¿sí? Y vean, chicas. Ahí está. O sea... Nada, absolutamente nada queda en el dedo. ¿Ok? ¿Ok? Pueden ver la diferencia de los dos. Este lo acabo de aplicar. ¿Pueden ver cómo se corre? Sigo haciendo lo mismo con el otro delineador. Y está prácticamente intacto. ¿Ok? Hasta lo más delgadito, la parte más delgadita que les digo que se pone, ahora sí que pueden aplicar el lagrimal. Pueden verla y está como sin nada. ¿Sí? Eso para mí, chicas, es sumamente importante porque ustedes saben que me gusta utilizar mucho esa línea. Ahorita voy a hacerles este... Ahora sí que lo voy a aplicar para que vean la manera tan sencilla que tiene este delineador de aplicarse. Lo que quería comentarles. Ok, este delineador, ¿sí? Tiene un aplicador en brocha, ¿sí? Es un pincel lo que trae como aplicador. Si pueden ver ahora sí que la diferencia, la flexibilidad de este delineador. Ahí está. Ahí se puede ver perfectamente que es un pincel. ¿Sí? Hay productos muy buenos que he probado. Son un plumón. Pero me desespero un poco, chicas, lo que les comentaba. Voy a hacer las líneas en esta parte de aquí, que tengo espacio porque el otro ya me lo rayoné todo. Quiero que vean la diferencia. Y de verdad estoy poniendo lo mínimo con la puntita. Esta la apliqué con Fisilas Fórmula y esta con Tierra. Noten la diferencia de grosor de las líneas y ambas las hice con la punta. Aquí lo único malo, chicas, es que los delineadores en plumón suele ser un poquito que al tiempo de que ya los usas, como que en la puntita ya realmente casi no se les da producto. Entonces, si quieres tú utilizar y ponerte, por ejemplo, una línea así súper delgadito con la pura punta del delineador, ya no pinta. Entonces, tienes que estar doblando la punta, haciendo esto y todo, porque es súper difícil. Y la verdad es que hay veces que ni siquiera aquí llega el producto a la punta. Y es súper, súper difícil. Este es en el tono Ultra Black 7365. Ese es el número. Y bueno, me lo voy a aplicar como para que vean ahora sí qué tan sencilla es la aplicación y todo lo que puedan buscar ustedes mismos. ¿Sale? Muy bien. Ese es el número. Ese es el número. Y ahí pueden ver súper preciso el delineado que hace. Y ahora nos vamos a ir. Lo que les comentaba es... ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer el otro ojo, chicas, rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 No, literal, esto en mi vida no recomendaría nada. Ahora, me limpiaré la cochinada que realmente no se va a quitar toda, pero como pueden ver, no hay cuadernos. El otro producto, aquí chicas, lo único que dice es que es de 24 horas, ¿ok? Que dura hasta 24 horas, ¿sí? Entonces, sí es de larga duración, me gusta porque dice que es hipoalergénico, es libre de fragancia, libre de parabenos, libre de gluten. Y bueno, ahora sí que dicen que es especial para ojos sensibles y para las que usan lentes de contacto. Entonces, trae muchísimas cosas, la verdad es que no irrita para nada este delineador, no nada, eso es verdad. Y bueno, aquí por ejemplo, le están diciendo la verdad, dicen que no es waterproof, ¿sí? Es de alta duración, de larga duración, pero no es waterproof. Ahora, vamos a ver. Voy a poner otro poquito de agua. Lo voy a hacer ahora con este dedo que está, que no está manchado, ¿sí? Y vamos a ver. ¿Qué hizo Néstor? Ok, no es waterproof, como podemos ver. Pero pueden notar la diferencia de cómo se batió el otro delineador. Eso porque aquí, esta parte yo ya la limpié con un clínex, ¿ok? Entonces, ustedes vieron el embarradero que se hizo. Y este producto sí dice que es waterproof. Entonces, pues no sé a qué ellos le llamen waterproof, pero literal no es. Entonces, bueno chicas, esto es todo. Este es un producto que como ustedes saben, yo ya llevo utilizándolo un buen rato. Por lo mismo, quise hacerles la reseña del por qué me gusta tanto. Es un aplicador en brocha y no en plumón, ¿ok? Eso, la verdad, a mí me fascina. Ya que de los que están en el mercado, solo conozco dos más que son de este tipo. Que viene siendo el de Kat Von D. Y la verdad, el precio se va muchísimo más elevado. Ese sí les estoy sincera, sincera. No lo he probado, ¿sí? Pero también el aplicador es en brocha y no en plumón. Y el otro que conozco es el delineador líquido de la marca G.N.K. Y ese también sí puedo decirles que antes de descubrir este delineador, de probar este delineador, lo utilicé mucho tiempo. De hecho, me acabé como unos tres o cuatro delineadores de este tipo de la marca G.N.K. Entonces también ese es bueno, pero este se llevó hasta el momento. Sí puedo decir que es mi favorito. Y me fascina porque es de los únicos que me han durado absolutamente todo el día la línea en el lagrimal. Porque, bueno, no sé si tenga que ver por mi piel o mis párvados, no lo sé. Pero la mayoría de los delineadores que he probado, siempre, siempre, literal, termino llegando a lo mejor a casa después de varias horas. Y la línea de aquí en el lagrimal está inexistente. O sea, llego y no tengo absolutamente nada. Y muchas otras veces incluso la colita del delineado tampoco está. Entonces, bueno, pues como pueden ver, pues ya llego nada más como que con un cachito nada más, este, entre medio, un poquito más alto de la mitad y hasta aquí terminando el ojo. Y, bueno, pues así, la verdad no es lo que una espera de los productos, sino que así como salgas de tu casa con ese tipo de delineado, así regresas a ella y que se vea intacto, ¿verdad? Creo que eso es lo que queremos todas. Y la verdad es que este delineador ha cumplido con todas mis expectativas. Les voy a contar dónde se puede encontrar este delineador. Yo lo compré en Walmart, lo encontré. Y, bueno, ahora sí viene el problema de este producto. Últimamente ya no lo he visto. No sé si lo vuelvan a resurtir. Anda alrededor de los $140 pesos, ¿sí? Y si no, chicas, yo les voy a dejar en la cajita de descripción una página en donde pueden encargarlos. Y la verdad es que no sube mucho el precio y se los traen a cualquier lugar. Así que, bueno, cuestión de problema de encontrarlo no es. Y la verdad sí, se los recomiendo ampliamente. Si le pudiéramos agregar ese plus de que tiene el serum para las pestañas, bueno, habrá a lo mejor personas que sí les sirva, ¿no? A lo mejor no porque a mí no vi realmente la diferencia. Pues no quiere decir que a otras chicas no. Aquí dice que los resultados se ven aproximadamente en... En cuatro semanas de estarlo usando. Como pueden ver, aquí se trae la diferencia. Así. Lo cual no veo mucha... Pues algo muy claro porque en las dos veo que está la chava con rímel. Y la verdad es que no veo mucha diferencia. Aquí se supone que las tiene un poquito más pupilitas. Pero está prácticamente igual. Entonces, bueno, ustedes saben que unas pestañas pintadas cambian totalmente a cuando las traemos desmaquilladas. Entonces, bueno, esto sí me deja un poquito que desea. También es bueno decir lo que los pros y los contras. Pero todo lo demás, chicas, de verdad se los recomiendo ampliamente. Y bueno, chicas, esto es todo. Espero que les haya gustado esta reseña. Si les gusta, por favor, no dejen de comentarme si quieren que siga subiendo este tipo de reseñas en mi canal. Y pues, incluso, ¿por qué no? Si tienen ganas de probar algún producto en especial que me lo ponen y pues yo con mucho gusto espero poder complacerlas. Voy a estar haciendo también reseñas de primera impresión. Ahora sí que para mostrarlo al mismo tiempo con ustedes y que veamos qué tal sale ese producto. Espero que les haya gustado, chicas. No dejen de suscribirse a mi canal. En la cajita de información ya saben que les dejo todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, mi correo electrónico por cualquier cosa que ustedes necesiten. Y les voy a dejar también la página donde pueden conseguir este delineador. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Les mando un beso enorme y espero que estén súper bien. Hasta luego, chicas.